Dos lesionados, uno de ellos prensados y daños materiales aproximados a los 200 mil pesos, dejó como saldo un choque y volcadura suscitado en el boulevard Jalapa Banderilla a la altura del Hotel Bovary. El accidente ocurrió cuando Pablo Sánchez, de 26 años de edad, conducía a velocidad inmoderada sobre el boulevard un automóvil Nissan Zuru III. Pablo Sánchez con domicilio en la congregación de San Isidro del municipio de Gilotepec se dirigía a esta ciudad de Jalapa, cuando al entrar a una curva ubicada a la altura del citado hotel, perdió el control de la unidad y se subió al camellón central. Chocó contra una palmera para enseguida caerle encima una camioneta Suzuki que era manejada por la profesora Mariana Moreno Arriaga, de 37 años de edad, con domicilio en esta capital. El Nissan siguió su trayectoria y cayó volcado con las llantas hacia arriba sobre el carril contrario de circulación, derrapando varios metros para terminar estrellándose contra una camioneta Nissan con caja que conducía el empleado de la empresa Nestlé, Gregorio Juárez Galicia, de 34 años. En el encontronazo, la conductora de la camioneta Suzuki resultó lesionada y su unidad completamente desbaratada. El auto Nissan terminó convertido en chatarra. Su conductor quedó prensado dentro del automóvil fue rescatado por personal de bomberos de Jalapa. El conductor de la camioneta Nissan, propiedad de la empresa Nestlé, resultó ileso. Solo la unidad sufrió daños en su parte frontal derecha. Los lesionados fueron auxiliados por personal de la Cruz Roja y trasladados a un hospital para su atención médica. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, así como personal de tránsito del estado, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!